Buenas noches. Voy a arrancar porque es unos meses mayor. ¿Es así Gustavo o no? Está bien, sí, buenas noches. Un año más. Bueno, unos meses, yo no quería ser tan preciso. ¿Con pinta de jugador todavía o no? Bueno, si nos sacamos la camisa ya no tanto. Pero por suerte nos mantenemos bastante bien. Exactamente. Bueno, ¿cómo ha sido la vuelta Gustavo a los entrenamientos? ¿Recibir los jugadores, los entrenamientos que han estado en estas horas? ¿Cómo viviste esta primera semana? Bueno, con muchas ganas. Adaptándonos al protocolo. Adaptándonos también a la situación de entrenar en grupos reducidos. De entrenar de manera individual. Está claro que los futbolistas venían de entrenar dentro de sus apartamentos. En la casa, en un jardín. No es lo mismo. Bueno, esa sensibilidad con el balón. La coordinación. Volver a retomar un poquito todo eso, ¿verdad? Diego. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo recibiste al grupo? ¿Cómo lo viste? Porque seguramente también tenías tus dudas. Más allá de las charlas, de estar arriba de los jugadores. Una cosa, lo que te dicen. Y otra cosa es verlos. No, pero en general tenemos un contacto directo con ellos. Y ha cambiado mucho. Capaz que si esto nos hubiera agarrado bastantes años atrás. No digo que no hayan sido profesionales los otros. Era otra información. Había todo tipo de cosas que hoy en día es mucho más accesible para el jugador. Más lo que ven, la tecnología. Entonces se hace mucho más sencillo. Y hoy en día, saben que termina siendo perjudicial para ellos si no lo terminan haciendo. Y la verdad que el ida y vuelta que tuvimos con los jugadores fue muy bueno. Te das cuenta. Y obviamente lo ves hoy en día con la vuelta físicamente como se encuentra. Y como decía Gustavo, cumpliendo con los protocolos, la fase 1, tratando de trabajar, la sensibilización con balón. Obviamente que el físico, cuidarlos a ellos también porque es de mucho riesgo la inactividad que hubo de tres meses. Y bueno, muchos viviendo situaciones totalmente diferentes donde no tenían espacio, donde no podían salir. Y otros que obviamente estaban con mejores condiciones. Claro. ¿Cuándo tienen previsto hacer otra etapa de entrenamiento? O sea, ¿esta segunda semana es similar a la primera? ¿Por lo menos lo que tienen diagramado? No, un poquito diferente. Esta sí, esta sí. Ya estamos esperando la semana que viene. Esta es también... Esta más parecida a la primera. Sí, sí, sí. Un grupo reducido. Sí. Trabajando de manera individual prácticamente. Sí. Y bueno, adaptándonos a la situación, ¿verdad? ¿Diego similar también? Sí, igual. Igual. Sí, porque sabíamos que eran 15 días. Teníamos un poquito de esperanza con lo que estaba ocurriendo en el país y por cómo se venía dando el tema de la cantidad de casos y contagios que se venían dando. Y obviamente, en este caso Montevideo, que es lo que nos importa. O sea, obviamente nos importa todo el Uruguay, pero para nosotros que estamos acá es muy importante saber. Y bueno, obviamente que con lo que ha pasado en 33 y bueno, algunos casos acá también en Montevideo hace que esto tenga más cuidado y bueno, mirar un poco más a la semana que viene a ver qué es lo que deciden. Hay seis casos activos en este momento en Montevideo, pero les daba ilusión de repente tratar de no esperar tanto tiempo para juntar al grupo. Pensaban que de repente se podía ir antes a entrenamientos un poco más colectivos, que ustedes tuvieran más incidencia. Sí, quizás se podría valorar, ¿no? Pero también hay que ser responsables. Ya vimos, como dijo Diego, los casos en 33. Tenemos que tener responsabilidad. La verdad que nuestro país ha respondido muy bien. Y sobre todo, hacer caso a lo que nos informa permanentemente el gobierno, el trabajo que están haciendo los infectólogos también, los científicos. Hay mucha gente que sabe de este tema, que no somos nosotros. Y bueno, todo lo que nos dicen hay que respetarlo, ¿verdad? Para acá, para no retroceder, ¿no? ¿En algún momento tuvieron ansiedad con el deseo de volver antes a entrenar? A ver, siempre vas a querer volver antes, más en algo que es nuestro trabajo. Vos en tu casa tuviste la oportunidad de seguir estando todos los días en la radio, y es algo lindo, y es lo que sentís y la pasión. Ahora también entendíamos que habían otras prioridades, habían cosas más importantes, y era algo de lo que estaba ocurriendo con la pandemia. Entonces, estábamos todos en una misma situación. Entonces, no era algo que vos dijeras, bueno, tenemos que volver cuanto antes. Entonces, obviamente las ganas estaban, pero también entendíamos la situación que se vivía en Uruguay, en la región, y obviamente en toda parte del mundo. Entonces, ver cómo estábamos viendo cómo iba sucediendo la cantidad de contagios en nuestro país, y a medida que se iban bajando, y eran menos, obviamente que ahí te daba más esperanza el reinicio de los entrenamientos. Hay un estimativo 2 de agosto para la fecha de renovación. Por lo menos todos quieren llegar a esa fecha. Ahí habría 45 días desde que volvieron a entrenar hasta ese partido. ¿Está bien para puesta a punto, Gustavo? Sí, muy bien. Muy bien. Yo pienso que el tiempo está óptimo. También para tener algún amistoso previo. Sí. Yo pienso que ahí podemos llegar con una muy buena preparación, más allá de que obviamente es el primer partido, el ritmo de ver con las sensaciones que se puedan ver en ese primer encuentro. Hace tres meses que no se juega, pero preparado, yo pienso que vamos allá. Aparte con clásico incluido, tener que enfrentarse por primera vez como técnicos. Primera vez, sí. Tuvimos la oportunidad, yo cuando vine a jugar en 2015. Vos jugador. Vos jugador. Gustavo se había retirado, y bueno, ahí nos enfrentamos. Yo dentro de la cancha y Gustavo afuera. Fue empate en el apertura, recuerdo. Los dos empates. Empate en el clausura. Ganó un clásico 2016. Torneo verano, ¿no? 3 a 1. Sí. O sea que está ahí. ¿Estaba ahí o estaba hoy? Sí, estaba así. Estaba. Sí, sabían eso. Le ganaste. Le ganaste un clásico. Le expulsaron un jugador. Pero bueno. ¿Cómo? Nos expulsaron un jugador. A ver. Parte de parte. No, no, sin duda la duda que sí. Parte de los partidos. Esa sí. Pará. Las partidas son partidas. No, está bien. Esa la perdiste, pero por lo menos tiraba una ganada, porque llegaste y le dijiste. No, no, ganada, no, porque también pasamos. A ver, le hiciste un gol en quinta. Que no se acuerda, Gustavo. Ah, nunca se acordó. ¿Cómo que no? Nunca se acordó. Se lo dije en la selección mil y una vez. Porque viste, la típica que delantero y arquero, viste, siempre hay pica. Sí. Se van a hacer definición y se enojan, viste, se ponen fastidiosos porque le has definido de una manera y de otra. Entonces, empieza, dicho va, dicho viene. Y ahí le decís, viste, acordate que te hice un gol en quinta. Obviamente que no me registraba. Él en ese momento era munúa, yo no era forlán. Y obviamente no me registraba. Y hice el gol de cabeza en el parque, empatamos uno a uno, pero no ganamos tampoco. Pero está, siempre se lo dije y nunca se acordó. Pará, y después le hiciste un gol en España con Atletico Madrid. Sí, con la Coruña. Ahí sí, ahí ganamos. Tenía que ser bota de oro. O sea que, o sea, colaboraste con la bota de oro. Colaboré con la bota de oro. ¿Qué es lo que te digo? Claro. ¿Eh? ¿Vos daste cuenta que estamos fuera? Uruguayos como... Toma, sí. Los ayudamos todos. Pero se han enfrentado, qué curiosidad, ¿no? Cómo la carrera les ha marcado. Porque los dos prácticamente que tienen la misma edad. Selección, de hecho, prácticamente que inician juntos en el 2012 el mismo partido con Italia. Un amistoso en Milán. No, yo con Arabia. Vos con Arabia, está bien. Pero en Italia coinciden por primera vez en un partido en Milán. No, y ahí estuvimos bastante tiempo juntos. Sí, sí, sí. Tuvimos el proceso de Puga, un poco con Juan también. Sí. Sí, tenemos una linda relación, una linda amistad. ¿Vos sabés lo que pensaba? Vos sos de los jugadores que llegan, de la generación de Malasia que tanto sacudieron al Uruguay. Sí, me acuerdo. Y vos sos de la generación de Sudáfrica que tanto también sacudieron al Uruguay. Cada uno dentro de su rol muy importantes para el fútbol. Sí, me acuerdo. Yo, a ver, en ese momento estaba Gustavo. ¿Hablas como si fuera una diferencia? No, pero obviamente que él estaba... Y justo se daba en esa sub-20. Sí. A mí no me daba para estar. Primero, en ese momento no estaba en ese nivel. Y habían otros jugadores mucho mejores. Y también la edad era más complicada. Habían, obviamente, jugadores del 79 en esa selección de Gustavo. Porque creo que era 77 y 78 más, ¿no? Sí, sí. Entonces era más difícil para los del 79. Entonces me acuerdo que nosotros los veíamos a ellos. ¿En el anterior? ¿En el después? Sí, yo estuve en la de Nigeria. En el 99. Pero claro, veíamos a ellos. Y ellos salieron segundos. Merecimos, la verdad, sinceramente, ganarlo. Y claro, para nosotros, esa vuelta, me acuerdo, cuando llegaron, fue espectacular. O sea que ya jugaste en el Parque Central, Diego. ¿Jugaste ese partido de quinta? Sí, varias veces jugábamos. Nosotros pues se jugaban los clásicos en el Parque Central. Y te estoy hablando... Yo creo que fue año 95, me parece. Sí. Y ya del 93, 94, se jugaron muchos partidos, muchos clásicos. Y creo que después siguieron jugando más. ¿Te hubiera gustado dirigir este clásico en el Parque? ¿Qué? Partido de la base que yo no puedo estar en la cancha, ¿no? Así que, en ese caso, al estar expulsado, no voy a poder estar. No es verdad que estás expulsado. Entonces, eso te la perdiste, ¿eh? Ah, qué horrible, ¿eh? No hiciste lo de ver, ¿eh? No hice bien lo de ver. No hiciste lo de ver. O sea que en el centenario palco, estás cómodo. No, no sé si me dejan entrar. Creo que no. O sea que te vas a quedar en tu casa. Y no me queda otra. Así que voy a hacer como los infos. Ay, o sea que vos recién volvés para... Todavía te tomás más días. Hay que ver cuántas fechas me dan. ¿Todavía no salió? Y todavía no salió, pero bueno. Esa es la expulsión aquella que seguís al día hasta adentro, ¿no? Y que pasó... No seas malo, pasaron varios meses. Pero es lo que está ahí en el informe. Sí, 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 es verdad. Y Gustavo, ¿en tu caso te hubiera gustado dirigir este clásico en el parque o lo tomás como un hecho natural ir al centenario? No, primero que nada, lamentablemente tenemos el hecho de la pandemia. Sí. Y también un estadio con tanta historia como tiene el Parque Central. Y dejar afuera a nuestros aficionados de un partido tan importante, tan lindo, pero creemos todos que no es el momento, ¿verdad? Lo lindo sería jugar en el parque, que lo disfruten nuestros aficionados, nuestros hinchas. Aparte son muy importantes, más en este tipo de partidos. Y no jugar sin público o jugarlo no sería justo para el hincha, ¿no? Parece que eso en Nacional todos compartimos la misma opinión. Pero obviamente que sí, en algún momento nos encantaría jugar en el parque. Sobre todo un estadio tan rico en historia, ¿verdad? Exacto. Y con respecto al jugar sin público, ¿cómo lo toman? ¿Creen que hay que hablar mucho con el jugador, nivel de concentración? ¿Qué respuesta están viendo de lo que está pasando en España, en Inglaterra, en Italia, con la vuelta al fútbol, Alemania mismo? No, con respecto, obviamente que es algo totalmente diferente y no es lindo. A mí me tocó como jugador jugar varios partidos sin público por suspensión. Vimos cuando vine acá en Peñarol. ¿Te acordás? Creo que fue en la cancha defensor, jugamos. Y ahí, obviamente que no es algo que uno se acostumbra. Pero en este caso, primero es la vuelta al reinicio del campeonato. Entonces, con tal de volver, todos queremos, sea de la manera que sea, en las mejores condiciones posibles. Obviamente con público sería lo ideal. Pero bueno, no es la situación, es lo que estamos viviendo, se está viviendo en todas partes del mundo. Entonces, lo que yo siento, y a ver, esto no es algo que he hablado, estoy más a sentido común. Cuando a mí me tocaba como jugador jugar un partido y después a lo siguiente ya era con público, obviamente que la adaptación era diferente, porque es algo que es solo una vez. Ahora, cuando vos sabés que van a ser unos cuantos partidos, capaz que el primer partido, el segundo, puede ser algo diferente para ciertos jugadores, pero después ya pasa a ser algo normal. Eso es lo que, a modo de, uno lo ve, por lo que me tocó vivir como jugador y por cómo se va a dar hoy en día, ¿no? Bien, tu experiencia, Gustavo, de jugar con gente. Comparto con Diego, es decir, cuando vimos los primeros partidos del fútbol en Alemán, la verdad que chocaba, ¿no? Se veía todo muy frío, ¿no? Ahora estás mirando los partidos sin público en Europa y ya más o menos nos estamos adaptando, ¿verdad? Está claro que hay que prepararse para, como dice Diego, sobre todo los primeros partidos de jugar sin público. Es algo, en principio, frío, pero bueno, es lo que hay, hay que adaptarse. Ahora, tienen poco margen de error en la vuelta al fútbol, hay que ganar, ¿eh? Sí. Porque perdieron algunos puntos en el arranque que, de repente, ninguno de los dos en la cuenta, uno 2 de 9, el otro 4 de 9, o sea, hay que salir a recuperar ahora y les toca enfrentarse ya de pique. Sí, pero es un campeonato parejo, así que en ese sentido hay muchos puntos por delante, van a haber muchos partidos, hay que tener bien el plantel y, bueno, después, digo, siempre tenés esa presión de ganar. En el equipo grande siempre vas a tenerla, así que en ese sentido esto recién empieza, va a ir a la cuarta fecha recién, obviamente que no deja de ser importante tener el clásico por delante y justo en la vuelta y en el reinicio, pero después lo demás, vos sabés que está muy parejo. ¿Tienen claro que van a jugar este año? ¿Cómo? ¿Tienen claro el calendario de partidos que van a jugar este año? ¿Vos lo tenés? Bueno, hay una aproximación, pero ustedes que son los entrenadores, ¿saben que van a jugar el apertura, el intermedio y hasta 8 fechas del torneo de clausura? A ver, está confirmado. ¿Está confirmado? No, es lo que la UF está tratando de llevar adelante. Por eso le preguntaba. No, hay tantas hipótesis que habría que ver, digo, yo qué sé. Digo, obviamente que, a ver, todo lo que estás diciendo vos me parece que son muchos partidos para una situación que no sé si estamos en condiciones de poder hacerla, pero bueno, si hay que hacerla. Está en la Copa también. ¿Eh? Está en la Copa también. Está en el medio, que bueno, hay que ver qué pasa. Pero digo, yo creo que si tenemos que buscar un ideal, y te digo esto a modo de opinión mía, me parece que lo ideal sería a ver qué ver lo que pasa a nivel internacional, lo que es la Copa de Libertadores, terminar sin el campeonato uruguayo, tener el intermedio, me parece que ya hay clausura, me parece que estamos con demasiados partidos para tan poco tiempo, y digo, no, 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 no te da. Digo, creo que no hay fechas, es decir, salvo que estés jugando cada dos días. La idea que maneja la Asociación de Valle de Fútbol, hoy lo hablaba con Jorge Casales en la radio justamente, es arrancar el 1 de agosto, jugar lo que resta de la apertura, enseguida el intermedio, y hasta ocho fechas del torneo clausura. Y cada 15 días jugar un partido en tres semanas. Mi opinión, si no hay Copa, prefiero jugar, prefiero jugar. Si no hay Copa y dan el calendario, prefiero jugar. Termina el 20 de diciembre lo que tienen previsto, y el 15 de enero sigue clausura y después se define el campeonato uruguayo. Para llegar a las clasificaciones de las Copas del año que viene. No, como dice Gustavo, o nosotros teniendo Copa ya es complicado. Digo, más organizar el calendario de fecha, ¿no? Y después, si no llega a haber Copa, ahí obviamente tenés otra disponibilidad como para poder jugar. Pero obviamente, cuanto más partidos jugás, mejor. En ese sentido, más para los jugadores. ¿Y qué vende las Libertadores? Porque ahí estabas primero de grupo, habías ganado uno y perdido uno. O sea, ¿qué vende cierre? ¿Se podrá jugar las Libertadores? ¿Cómo están viendo América y todo lo que se dice? Nuestros vecinos todavía no están bien, ¿verdad? No están bien, está complicada la situación en Argentina, en Brasil, en algún país más. Bueno, estamos todos a la expectativa de lo que pueda pasar, ¿verdad? Isabela capaz se puede jugar una sede. Son todas hipótesis, pero sería lindo jugarla, ¿no? Sería lindo jugarla. Nosotros venimos bien en Copa. Es una competencia que nos gusta mucho. Y es muy linda competir, ¿verdad? ¿Diego? Igual, hay que ver cómo se va. Yo creo que ellos también, la Conmebol, estarán mirando un poquito de reojo a lo que va a pasar en la Champions. Porque obviamente que la situación que se está viviendo a nivel de la región es complicado. Tanto Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia. Sobre Colombia, recién ahora se está viendo que ahí los equipos están jugando. Pero igual que los equipos estén volviendo a los entrenamientos no significa que el virus se haya ido. Y no se va a ir, obviamente, ¿no? Y tampoco de acá, ¿sabes? Eso lo sabemos. Entonces, es una situación muy complicada. Entonces, yo creo que la Conmebol puede llegar a estar mirando de reojo lo que va a suceder ahora con la Comedol. Y de acuerdo a eso, capaz que puede llegar a tomar una decisión, dependiendo cómo estén los demás países y aquellos países. Por ejemplo, nosotros y algún otro que pueda llegar a tener condiciones normales como para que se pueda albergar una copa de esta manera. Porque si no, abriendo fronteras y yendo a los diferentes países, me parece que continuamos en la misma. Bueno, ojalá que todo mejore. Claro. Y también, siempre nos toca a nosotros no tener poca continuidad antes de partidos internacionales. Por lo general, las competiciones de Argentina, Brasil, bueno, Colombia, empiezan antes, tienen más rodaje. No te asegura nada, pero bueno, llegaríamos en esta ocasión con un poquito más de rodaje nosotros. Gustavo tiene más recorrido como entrenador ya varios años, ¿no? ¿Una cualidad del monúa técnico que te guste? Lo que tengo visto, obviamente, de la época que nos enfrentamos, el equipo de Gustavo juega bien. La verdad que manejaba un buen fútbol y era algo que a mí, en ese caso, me gustaba. Así que en ese sentido, era algo que uno lo miraba, obviamente que siempre queriendo que pierda y nosotros que ganemos. Sin lugar a dudas. Está bien, pero que juega bien. Pero que juega bien. Pero que juega bien. ¿Lograste detectar algo de Diego ya en sus primeros partidos? Porque a veces uno, cuando aparece un colega nuevo, fue compañero, tenés buena relación, empezás a jugar Diego. ¿Cuál es su idea? ¿Lograste detectarlo? Sí, 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 sí. Está en cosas claras, ¿no? Hay muchos juegos por banda. También hay muchas sorpresas rompiendo línea la jugada que le gustaba a él de jugador. Atrás de los centrales, atrás de los laterales. Hay muchas rupturas, pero buscan muchos juegos por banda, ¿verdad? Mucha supernumerica en banda y desdoblamiento. Intentar terminar por ahí. ¿Hay una cultura de nuevos entrenadores en Uruguay que puede haber liderado Gustavo, que vos también acompañás, de intentar jugar mejor con la pelota? ¿De ser más protagonista con la pelota? Sí, hay unos cuantos entrenadores que intentan jugar y eso es bueno. Digo, sangre nueva, tiene otra visión, que eso también es importante. Y bueno, todo se va renovando y vas aprendiendo de aquellos también que han tenido esa experiencia, que han ganado mucho y uno trata de volcarla también con lo que ha tenido a lo largo de su carrera. Entonces, yo creo que sí. ¿Coincidís, Gustavo, en eso? ¿En que hay entrenadores así que van en ese estilo? Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay muchos entrenadores que te intentan quitar la pelota, te incomodan, te intentan tomar el protagonismo del partido. Y claro que hay que planificar más, hay que hacer buenas presiones, organizar bien, para no sentirse incómodo, ¿verdad? Son Sarri y hay que definir la Copa Italia como pasó el otro día y Cristiano quiere patear el quinto penal. ¿Cómo se maneja una situación de esas? Y te reí, pero ¿cómo haces con un Cristiano para decirle no, no, vas y pateas primero? Lo que pasa es que primero hay que saber, a ver, el segundo que roba, ahora no me acuerdo el nombre, que es un brasilero creo que ya, ¿no? Sí, sí, sí. Danilo. Danilo. Danilo capaz que patea muy bien los penales. Entonces, el desconocimiento nuestro, que no sabemos lo que Sarri está todos los días, es lógico que Dybala patea el primero, porque patea muy bien los penales, que lo haya errado, es una consecuencia, ¿no? La circunstancia. Saber cuál circunstancia. Y siempre tenés, a dos buenos los tenés en las puntas. Lamentablemente en este caso no llegó Cristiano, pero digo, a ver, nos ha pasado a nosotros en la selección. Pero vos siempre pateabas primero, por ejemplo. Pero yo pateaba el primero, está bien que después habían varios buenos también, pero por ejemplo el de Gana, yo pateaba el primero, y el loco pateaba el quinto, que el loco patea muy bien los penales. Entonces, digo, capaz que nos llevábamos el quinto. Y vos decías, sí, el loco, ¿te parece haberlo dejado? Claro, después con el diario del lunes, obviamente que estaba bien. El diagrama de eso, ¿no? Pero, lo que te digo, Danilo en el medio, ahora no recuerdo quién fue el otro, que lo pateó muy bien, que fue Ramsey. Sí. Ramsey lo pateó muy bien. Se ve que era un jugador acostumbrado, te das cuenta, y nos llegaron el quinto. Pero como concepto, Gustavo, vos pones los mejores siempre en el arranque, para arrancar con mentalidad de tratar de no errar y ganadora. Sí, sí, siempre intentar asegurar los primeros penales, ¿no? Bien, cortita les hago porque tengo que cerrar. ¿Te sorprendió que no llegue a Guzmán Pereira? ¿Te preguntaron? Me preguntaron, sí. Me preguntaron, y bueno, es una posición que la tenemos bastante llena, con muy buenos jugadores, y la verdad que, bueno, tuve la oportunidad de hablar con él y decirle cómo estaba la situación, y bueno, uno tiene que tomar decisiones. Bien, Gabriel Rojas, está complicado para que venga. Está complicado, sí, obviamente que me gustaría que esté, pero bueno, es una situación complicada, y bueno, esperemos a ver que el desenlace sea bueno, pero no está nada fácil. Chisco y Bravo, ¿a partir de la semana que viene? Supuestamente, a ver si vamos con los días, más o menos estamos hablando de siete días y el hisopado, yo creo que a ver sobre finales de esta semana capaz que pueden llegar a estar. Gustavo, ¿Matías Suárez llega para el Clásico? Hay que ver, hay que ver cómo va evolucionando. No se sabe, pero en principio, por ahí tiene quince días para prepararse bien. Muchas gracias a los dos, y buen retorno a la actividad cuando nos toque. Ojalá que dos de agosto, ¿no? Y con Clásico. Desde tu casa, desde la cancha, del estadio. Sí, sí, ojalá que sea el dos. ¿Eh? Ojalá que sea el dos. Gracias, Diego, gracias, Gustavo, por venir esta noche a Telemundo. Señores, seguimos, hay mucho más deporte.